Hola, soy el DIPI y les digo a toda la gente de Fly City que el sábado 30 de junio estamos tocando la matiné para toda la gente de Fly City. Les pedimos disculpas, la última vez no pudimos ir por unos problemas. Así que este sábado 30, sí o sí, el DIPI tocando en Fly City. Te espero.